¿Qué tal mi gente? Aquí con otro video de Genshin Impa Wepa Este voy a presentar Encuentro los componentes que faltan Y repara el pilar Muy fácil, lo que tiene que hacer primero es Van donde estos pilares que ven aquí Los pones en dirección Apuntando al que le sigue Hacia el otro pilar Como ven lo tengo apuntando hacia este que está aquí Este que está aquí, que es el segundo Lo pones en dirección hacia el que está Abajo, que apunte hacia abajo Este tercero lo ponemos Para que apunte hacia allá Y el tercero lo que hacemos es que lo pone Apuntando hacia el primero Una vez Tenga los cuatro ya Acomodados, lo que tienen que hacer Volver hacia el primero Utilizan una personaje electro Utilizan la personaje electro Y le dan a la bolita que está aquí en el medio Ahí le va a salir la cinemática Ven, disparó la electro Y destruyó la bolita Y allá adentro se va a encontrar con los componentes Espero que les haya servido el video Si es tu primera vez por aquí No olvides suscribirte Para seguir apoyando al boss Wepa Yλά No olvides suscribirte